¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Una vez más, estamos aquí en un vídeo de Cranion y estamos en la serie de Ark, ya vamos por el episodio 2 y la verdad nos hemos tenido que mudar aparte de servidor de sitio porque es que no podíamos sobrevivir como jugábamos dos personas, muy pocas horas por trabajo y tal y nos hemos venido a un spot, un spot que es la hostia, pero la hostia eh, mirad, tenemos esta entrada que es que flipas mirad, os presento la entrada a nuestra base, eso es, esto de aquí, esto de aquí, ¿vale? solo nos pueden entrar por aquí, o sea, se le hemos robado unos pavos, bueno a ver, mirad, esta es nuestra base, ¿vale? esta es la entrada, la he construido yo totalmente hace un poquito tenemos aquí para farmeo, luego aquí tenemos para criar los dinos, pero seguramente lo mueva abajo y aquí tenemos la parte de abajo, donde vamos a sacar las carbonemis y todo para radiar, o sea, esto va a ser una base full raidio, o sea, no vamos a tener nada más, solo para radiar y pues nada chicos, a ver si, o sea, hemos estado raideando un poco una base y nada, entonces a ver como, quiero que veáis como ha salido, porque ha habido un poco de dificultad y poco más, vamos con el vídeo, ¿entro vídeo? flipado, oye, con la intro, eh que te has hecho munición de escopeta no, que debería haberme traído escopeta tres flechas, espérate, deja una a mi que tengo una vista buena yo tengo dos, yo tengo una de 190, yo tengo una de 175 ah, que si, que si, que si, que flicas fíjate, pú uy, que agresividad, por favor se lo hace en eso, ¿no? no, pero, Agustín se ha puesto en medio vaya toda la cabeza cuando esa parte si querías hacer un trío, haberme empezado por así haberme dicho, quería hacer un trío y ya está, ya habríamos empezado así que tenía nada pícalo, pícalo, Agustín, no te acerques mucho ahí, ya no he tratado, anda a verla vale vale una cosa así, os voy a dejar aquí los, la, la, la de los T4 a ver si, te voy a coger, te voy a coger para que te procurse acaso vale Agustín, a ver, deja, ya vamos a ver, que, para, para, para te voy a dar por un lado, recuerda ahí vale, ahora vale, está jodido el plan, ¿no se puede meter una tortuga por aquí? vale, ahora tanquear porque es que esa me va a estar enfilando todo el rato espérate que bueno, estaría bueno que comparte pantalla así y lo podamos ver, ¿no? no, pero es que seguro que me va a desplazar están solo a personas están solo a personas solo a personas, no puede vale, ahora vale, ahora dale, putita dale, puta no, 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 deja, deja, deja el cuerpo ahí, no se jude ahora, ahora lo petas has puesto el C4, ¿te ha dado tiempo? no, no me ha dado tiempo hay 5, 6 reactor, tú, pírate de ahí, o sea, no vuelvas, no vuelvas, por favor no, pero, pero no, usa el gancho usa el gancho, desgraciado que no me muero, me muero te lo he dicho, usa el gancho alejalos no, malditos no tengo vida, no tengo vida ahora me siguen a mi no, porque hay tantos WTF venid acá, ¿dónde estoy yo? venid acá, ¿dónde estoy yo? no, yo no puedo, o sea, yo el gancho no me coge que es lo que no 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 Hasta luego, me voy de aquí Ya no quiero vivir más Hostia Pero cuanto Raptora viene ahí Pero que estaba pasando ahí Tío, me he dejado las piernas Menos mal que tenía goleadoras Espérate Déjalo ahí Que se los pongo En plan, vamos a probar primero lo que he dicho yo Bueno, nada ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja ponerle más? Vale Pues en plan, lo pongo en... F Atacaré mi objetivo A ver, cuida Exacto, dale A ver, la cuestión es que si igual le petan las estas y volamos a mil pesas Dos pedazos Mete para allá Coño Vale A ver, cuidao, manejate Quita, 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 chate para atrás, no voy a explotar Joder, no sé No, es tonto, es que es tonto Ahí está Vale ¿Vale? Espérate que me tienen que pegar un tirito Espérate que hay que tener un tirito Ahí, ahí, ahí Uno, uno Dime cuándo esté A ver Dale, dale, dale Hostia, sí que se le ha cargado, que ha funcionado Flipito Flipito Ya está, ya está Cuidado, cuidado, cuidado Hasta aquí Hostia, qué cojones es esto Espérate, espérate A ver, déjame ir, échate para atrás Un segundo Ay, cabrón Aparta, 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 aparta Para, para, para Déjame, déjame O nada A tanquear torretas Nada, nada, que Oigo Vamos a tanquear torretas Hay dos más, hay dos más a dar Ahí está O el otro más, no puedes No, se va para el cole, tío Tiene mochila Vale A ver, cuidado con ahora con el velona Aunque creo que lo ha movido Un segundo No Vale Ya está, ya está He pitado algo No sé qué, pero he pitado algo Hay Dos, cuatro, cinco Creo que no flotó nada Está ahí, eh Lo sé, lo sé Ahí está Ahí está, ya está Aquí hay un Ya está, una menos, ya estaría La banda del autismo Ya tengo cascos Hombre, Cargo y Poste, vienes en el momento perfecto, estábamos raideando Estábamos raideando nuestro spot Bueno, agua de Venga, te apolo 800 de gasolina A ver, te quedan más C4, esperen, esperen, no te quedan más C4 Me queda uno, eh Vale, aquí, aquí, aquí Esto de un C4 no se peta, eh Pero igual el cemento sí Si lo pongo Ahí, que le dé a todo A ver Empecemos Ojo Creo que no hay nada No tiene nada, tío Qué depresión ¿Dónde está el otro? ¿Rojo? Sí Ahí está, ahí lo vi, ahí lo vi Intenta caer ahí Espera Espera No la va ahí esta, hijos de puta Creo que se cayó No te deja poner más de... ¿Dónde está el otro? Bueno, da igual, intenta caer ahí Ahí Dale No, porque, porque me peca Ahora lo deja Buena montura, desgraciado Yo llevo escopeta, entonces ¿Me puedo pegar aquí esto? Hostia, cautismo No, escúchame, he puesto el C4 en el cadáver y he explotado He puesto el C4 en el cadáver, tío He puesto el C4 en el cadáver Venga, tírate Ágale Pero no uses el parcaída, perro Dale, detónalo ¡Hole! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sigue habiendo? ¿Qué sigue habiendo? ¿Sigue habiendo? ¿Cómo es esto? ¿Están pringados, tío? Es que sin gris ¿Sigue habiendo torreta? ¿Dónde está? Eh, lo estoy mirando yo con la K ¿Qué le moras? Impresente, allá Hostia, puta Hostia, puta Hola, hola Hostia, puta Uh, este rifle para mí Vale, eh Eh, en donde hay Hay Coño, macho Es verdad, hay otra torreta, tío La tengo en frente Mira, Cargo y mira A ver, paré Justo arriba Pero no tiene cable, what the fuck, tío No tiene cable No What Es esa de arriba Tócatelo ¿Cómo está puesta, tío, esta torreta? No tiene ningún cable Tendrá baterías A ver, puedo intentar La de abajo la puedo petar, sí Voy a intentarlo yo Nada Ahora me coges el cuerpo, ¿vale? Déjame, tíame Necesito el detonador Toma ¡No! La ha pillado la gacha La ha pillado La ha pillado La ha pillado La ha pillado la gacha Que hijo de puta Que fricita Este es enemigo Este es enemigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que sí que este es enemigo Hostia No joda Es que yo no me puedo mover Tampoco es que haya aquí ningún arma No, no hay armas ¿Qué hago? No sé Agustín A ver si lo puedo clapear tú Yo tengo PvP Cuidado Más de la mía Te ha puesto en medio, tío Te ha puesto en medio No Joder Le ha puesto todo en una risa Qué mala suerte Nah, tío Qué mal Agh, yo voy a tirar Lo único importante Sí, porque los Estos No te los dan Que me faltan Que me faltan Quintos niveles Son dos gigas Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Hazme una bus Se llama uno, tío Bueno, chicos No hemos podido No hemos podido Reviarles Ya que Se conectaron Alianzas Y toda la mierda O sea Ellos Ya tienen mucho Mucho material Llevan más tiempo que nosotros Aquí en el servidor Y nosotros llevamos Literalmente un día En este servidor Así que Vamos a volver esta tarde A ver si podemos reidearle Habéis visto Qué pidazo de grano Que me ha salido ahí Bueno Vamos a intentar Reidearles esta tarde Y seguramente Para mañana Tengamos el vídeo Y los reideemos de verdad Porque vamos a Farmear un poco más Vamos a ver si conseguimos más cosas Y bueno Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Lo compartáis si queréis Y Nah Muchas gracias por el apoyo Hasta luego Chau 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 Chau